Música Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a una nueva sección en este cual se llama nada más y nada menos que Melanin mejor conocida como la entrenadora dragón expulsada del clan de los dragones negros señores, como primer reto ha recibido a 9 señores, un suscriptor y amigos saludos muy especial para él repito, nueva sección todo aquel que quiera retar a Melanin solamente tiene que pasar por Discord y poner yo pero les aclaro, son combates dobles y esta entrenadora no es nada fácil señores así que no más vuelta, vamos a reproducir este combate así empieza el combate entre Melanin y su primer retador a intentar vencer José 9 o José o 9 como le quieran llamar de primer turno sacó a Turtonator y a Garchomp Garchomp, su Pokémon representativo de primer turno José decidió sacar a Mew y a Gynchamp el nombre de es vos, esperen protección, no me puedo perder el combate perdón por la interrupción protección durante el combate sorpresa no queda protegido señores pulimento miren lo que se metió ese Mew que es lo que quiere ganar en velocidad va a intentar derrotar a esta entrenadora pero no es nada fácil fuego fatuo Turtonator señores Hansjom Smith ya no puede hacer mucho que digamos está quemado veremos si es la Mega o si no es la Mega no lo sé veremos en este paso señores siguiente turno del combate movimiento Z pero observen esto movimiento Z especial de Mew señores se envuelve veremos contra quien fue lo que si recordemos que cuando golpea luego de hacer el movimiento queda el campo sobre la psicogénesis supernova original señores me encanta este movimiento me parece que José no se la pensó y quiere atacar con toda esta entrenadora señores veremos veremos a quien golpea cae el golpe sobre el campo de batalla para Turtonator señores fue por la parte física por la parte especial lo veremos fue un golpe muy poderoso el combate queda envuelto creo que la psicogénesis como se diría garra dios mío como golpea eso señores super eficaz garra un bielo que tenía escondido puño hielo golpea a Garchun por cuatro señores aguanta super eficaz piel tosca encima ya estaba quemado casco dentado me parece que va a ir cayendo Turtonator lanza llama señores Hansjom me parece a mí no para mí señores golpea por la parte especial recubre un poquito más de vida con los restos de Turtonator señores ya les repito Melanie no es nada fácil por experiencia propia se los digo avanza la quemadura señores veremos el siguiente turno Melanie va a retirar a Garchun se lo va a guardar de momento y decide mandar a Gudra señores Pokémon que si aguanta mejor por la parte especial veremos que tiene metido entre manos Turtonator protección va a intentar digamos averiguar con que le van psíquico golpea por la parte especial a Gudra por esos lados no va a entrar muy bien que digamos cabe Sassosen golpea queda protegido señores no le va a hacer mucho recupera un poquito más de vida con los restos Turtonator aguanta mejor por la parte física yo no sé si Kajan Mist era la mejor opción que tenía en este momento señores siguiente turno del combate veremos que sucede acá Melanie retira Turtonator se lo quiere guardar de momento y decide sacar a Lai señores el mote de ese Hydragon cuidadito con este poke maquinación me parece que Mew quiere seguir intentando por la parte especial mucho cuidado no pega nada suave Ganshan Mist nuevamente no le afecta por el cambio rayo golpea por la parte especial a Mew señores y cae debilitado el primer pokemon del retador cuidadito avanza la quemadura señores veremos que va a pasar acá no lo sabremos señores decide mandar a Manzana Feliciano el nombre de ese Tapulele cuidadito el campo ya está metido Tormento para quién para Tapulele señores pero puede ser Scarf no sabemos si lo vino muy bien señores Fuelza Lunar Lunar señores golpea por 4 Light super eficaz no era banda Focus cae debilitado el primer pokemon de Emberani señores cuidado con su monotide dragón repito no es nada fácil cabezazo se golpea por la parte física Gutra señores y lo aguanta Baba le baja la velocidad Anjan Mist no podrá contra Gudra en velocidad rayo hielo para quién fue señores fue para Tapulele veremos cuánta vida le saca lo soporta avanza la quemadura señores veremos qué pasará decide sacar a Garchon Merani yo creo que quiere intentar nuevamente por la parte por la velocidad veremos qué pasa en este turno retira Tapulele a lo mejor a lo mejor y saca a Help Me señores en nombre de ese Sloughro pokemon muy buen defensivo Garchon usa protección yo creo que quiere tantear nuevamente a Anjan Mist o quiere tantear a Sloughro no lo sé onda tóxica por parte de Gudra golpea para todos lados queda Garchon protegido veremos cuánta vida le saca a Anjan Mist casi cae señores puño hielo para Garchon pero queda protegido señores recupera un poco más de vida con los restos de ese Sloughro señores veremos qué pasa en este turno señores avanza la quemadura está a punto de caer pensamos que era la Mega no lo era se va el campo señores siguiente turno del combate Melanie retira a Garchon no lo va a dejar ahí plantado y si saca a Turtonator nuevamente por la parte física para soportar lo que venga Gudra Rayo sigue ganando en velocidad golpea Sloughro por la parte especial bastante daño puño hielo golpea es neutral no le saca mucho psicocarga golpea la parte física de ese Gudra señores yo creo que acá cae 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 señores el segundo Pokémon de Melanie ya les digo se está poniendo muy difícil este combate entre dobles avanza un poquito más de vida gracias a los restos en Turtonator señores avanza también los restos en ese Sloughro esto se está poniendo muy complicado para José avanza la quemadura tiene 3 puntos de vida Hatshamp mis señores saca Haxorus cuidadito señores Haxorus si es rápido y aquí puede haber un problema mayores Haxorus protección veremos para quién sería me imagino para aguantar el puño hielo para lo que sea Anjamins puño hielo lo vio muy bien señores está protegido Fuego Fato Turtonator para Sloughro yo creo que es para intentar regastarle un poco más si tenía un tóxico a lo mejor le iría mejor pero por algo lo habrá hecho Escaldar estaba protegido señores avanza los restos en ese Turtonator se está recuperando más vida y un Turtonator con vida es un Pokémon difícil de caer señores avanza un poquito más los restos sobre ese Sloughro veremos cómo hará el retador cae Hanchamp señores vimos muy poco de él pero es un excelente Pokémon señores avanza la quemadura veremos cómo va a reaccionar José a esta nueva estrategia sobre Melanie señores entra Manzana Feliz nuevamente el nombre de Tapu Lele Psicogénesis en el campo de batalla hay dos Pokémon Psíquicos ahí un Psíquico por parte de ambos sería un muy buen ataque señores siguiente turno del combate Fuerza Lunar Scarf señores gana en velocidad Haxorus veremos si es Banda Focus no era Banda Focus señores súper eficaz cae Haxorus Shiny con ese color que me encanta foco resplandor no se la pensó golpea para la parte especial tiene debilidad señores más de la mitad de vida ya que era desgastada por Tapu Lele relajo Dios mío se va a curar vida se va a curar vida un 50% de vida recuperado recupera un poquito más de vida con los restos señores Turtonator está considerando vida señores recupera más un poco más es logro con los restos señores esto se está poniendo complicado avanza la quemadura o sea queda neutralizada la ganancia siguiente turno del combate entra Garchon nuevamente Poké rápido veremos cómo reacciona esto Garchon protección yo creo que quiere tantear a ese Tapu Lele veremos si Tapu Lele lo descubre bien fuerza lunar no quiere intentar bajar a ese Pokémon Turtonator foco resplandor veremos si Tapu Lele lo aguanta señores cae debilitado súper eficaz se sacó una amenaza peligrosísima para los Poké Dragón señores siguiente turno paz mental por parte de Sloughro recordemos que Sloughro una vez que se empieza a bustear ya es lo más difícil de sacar señores se sube el ataque especial la defensa especial recupera un poquito más de vida Turtonator con los restos Turtonator ya tiene mitad de vida recuperada se está haciendo muy difícil recupera un poquito más de vida Sloughro con los restos pero la quemadura va a contrarrestar esa ganancia señores la tiene muy difícil José pero todavía no termina saca a Lakazan cuidadito Pokémon que si es rápido veremos veremos con qué irá será el Zetamug no lo sé igual ya lo usó Psíquico golpea por la parte especial a Garchon va a caer Garchon te lo digo yo cae Garchon señores cae el Garchon de Melanie cuidado señores cuidado fuego Fatuo fuego Fatuo va a intentar que Lakazan pierda vida pero si es el de la habilidad si me parece que es la habilidad oculta no lo usamos escaldar golpea es neutral casi cae Turtonator recupera vida con los restos señores últimos turnos del combate veremos qué sucede acá recubre un poquito más de vida con los restos el Slouro señores avanza la quemadura veremos qué pasa este turno saca Nubecita apá 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 ya tenía sorpresita cuidada me parece que es la Mega de Melanie veremos veremos Altaria activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Altaria en el campo de batalla Pokémon que pega bastante fuerte bastante fuerte veremos qué sucede veremos en este turno psíquico a quien golpea golpea a Altaria señores veremos no puedo creer esto cayó a Altaria de un solo golpe no lo pudimos ver lanza llamas Turtonator para Lakazan señores le saca algo de vida sigo carga por la parte física se la jugó golpea a Turtonator señores tenía muy poca vida cae debilitado y con esto José primer retador y vence a Melanie increíble combate desde ya un saludo muy especial para Melanie un saludo muy especial para José como pueden ver cualquiera puede retar a Melanie como pueden ver al mismo tiempo no es una entrenadora nada fácil si se descuidan pueden caer señores espero que les haya gustado denle like suscríbanse compartan con sus amigos y ya les digo Melanie es una ex entrenadora del clan de los dragones negros así que no es nada fácil y ella aceptará reto de cualquiera un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!